A nosotros nos tocó la CONCACAF Champions desde tiempos de Miguel Herrera, en donde el quedar campeones te daba el título de CONCACAF, pero no te daba un incentivo adicional como lo da a partir del 2009, el Mundial de Clubes, o un poco antes. Entonces, cuando a nosotros nos toca la del 2010, 11 y 12, más bien 11, 12 y 13, pues obviamente ya estaba el incentivo del Mundial de Clubes y por supuesto que tomó una dimensión diferente y tomó una importancia diferente. Sin dejar de darle importancia, cuando no tenía ese incentivo, me acuerdo que le costó, vamos a decir, la renuncia de Hugo de León en un juego de CONCACAF. Hay un error en la salida, agarran fuera saliendo al equipo y saliendo al portero de su área chica y le clavan un gol y se eliminan de una semifinal de CONCACAF. Y todo el estadio pedía, fuera Urdiales, fuera Salvador, fuera de León, váyanse todos, ¿no? Porque estaban ilusionados, motivados con el torneo que se estaba haciendo de CONCACAF. Y el premio era ser campeón de CONCACAF, no había algo más allá como después se le instituyó lo del Mundial de Clubes, que me parece un gran acierto de la FIFA. Entonces, siempre se le dio la importancia porque desde que establecieron las bases con FEMSA, con la administración de FEMSA, era que cualquier torneo en el que participáramos, cualquier, incluso partido en el que tomáramos parte, deberíamos ir a buscar la victoria, aunque sea un juego de, yo no les llamo amistosos, porque hay cada CATE ahí, de repente, en un juego amistoso que para mí no son tan amistosos, pero son juegos de preparación o de exhibición, como le queramos llamar, y aún esos, por supuesto que está la convicción de ir a ganarlo. Hay otros objetivos, el de probar jugadores, el de probar formaciones, el de practicar otras cosas en los juegos de exhibición y de preparación en una pretemporada, por ejemplo, o en un receso previo a una liguilla, por ejemplo, pero siempre es ir a buscar, dejar muy en alto el nombre de la institución, y eso se permea, se insiste mucho en el plantel, para que en cualquier cosa nos pueden ganar, menos en la actitud, entonces tiene que haber siempre una gran actitud, y cuando se presenta la disyuntiva o el momento en que, oye, cuál escogemos, me acuerdo muy bien de un partido en el que, por cierto, debutó Chaca Rodríguez, que fue en Sao Paulo, esa semana teníamos, era en Sao Paulo, era en la Copa, ya con Bucetich, y decidimos que el equipo viajara con Carlos Barra, los acompañó Luis Miguel, nos quedamos en Monterrey, el plantel, vamos a decir, base, y se atendió con un plantel alterno, ¿por qué? Porque era apenas el primer partido y de visita con el Sao Paulo, todavía había oportunidad de recuperar en caso de que no se obtuviera un resultado favorable, pero en el caso del clásico tenía toda la importancia, por ser clásico, pero además porque era el momento justo en donde podía el equipo despegar, y se tomó esa decisión, pero siempre era en el momento final, ahí se tomaba la decisión, cuando estábamos en la final contra Salt Lake, también venía la liguilla, y entonces se tomó la decisión de jugar con todo, y con el mejor plantel, en el de Chaca, ¿por qué? Porque ya cuando estás en una final, no hay duda, hay que ir por ella y hay que tratar de ser campeones, así fue desde Pasarela, Miguel Herrera, de buscar siempre llegar a la final y ganarla, con Miguel Herrera tuvimos dos finales y no se ganaron, pero siempre con la idea y la intención de ir por todo, por todas las canicas, es decir, había que ir por el triunfo, y ya cuando se te presenta la situación de decir, oye, se me empalman los compromisos de libertadores con Liga, ahí tienes que tomar la decisión de con qué plantel enfrentas cada compromiso, y así se tomaban las decisiones, por consenso, platicadas con el director técnico, para que él tomara su mejor decisión en base a la importancia que tenía en ese momento, si se empalmaban dos competencias, pero siempre se le dio toda la importancia, este, nunca se pensó que era un torneo menos importante, ni mucho menos, claro, claro, y por supuesto que el incentivo muy grande de ir por un mundial de clubes, pues es una motivación extra para todos, hay un premio también económico importante para el club y los jugadores, entonces, bueno, todo eso suma, todo eso le da un ingrediente especial al compromiso, y, pero siempre el compromiso va a existir de ir por lo mejor de cada partido, principalmente un reconocimiento a un, haber ganado a ser campeón de un torneo, que es complicado, implica ir a canchas difíciles, a veces los nombres de los equipos, los medios los demeritan, porque tienen, no sé, como el chorrillo, y es un barrio, este, que merece todo nuestro respeto, es un barrio, este, de un país, de una ciudad, de un país, entonces, sin embargo, a veces se hace ese choteo, que me parece a mí de muy mal gusto, de parte de algunos medios, o se demerita el que ahora, por ejemplo, el equipo que vino a jugar contra Cruz Azul, pues no tenía para hacer el viaje, y esa es la realidad de ese país, bueno, pero muy meritorio que esté en un torneo de CONCACAF, y entonces hay que, hay que felicitarlos por eso, y tan es así que la CONCACAF también sabe que tiene que subsidiar, o que tiene que apoyar a esos países, ¿para qué?, para que se siga desarrollando el fútbol, para un, para una discusión de CONCACAF, o para un tema de mundial, es un voto, de todas maneras, ¿eh?, cuenta como un voto ese país, aunque tenga una liga, en otras condiciones socioeconómicas, o deportivas diferentes, hay muchos países en, en América Central, en donde todavía, este, se juega, pues, semi, o más bien amateo, y semiprofesional, se dedican a otra cosa, este, y además al fútbol, entonces, bueno, es muy meritorio, y hay que premiárselo, y eso hace, le da la importancia que tiene para CONCACAF, como ahora el fallido intento de hacer una Superliga en Europa, pues, es por eso, porque no puedes dejar de considerar a todos los demás, que en unas circunstancias muy diferentes, a esos grandotes clubes enormes, que, que, que son 10, 12, 20, pues, no, no puedes hacer tu liga, porque entonces, se va a demeritar, sí, vas a tener una Superliga, como le quisieron llamar, pero no, no vas a permear esa calidad en todos los demás, entonces, me parece una posición muy egoísta, y acá no, es decir, acá y en todos los, los países, se le da importancia, y en una eliminatoria, tanta importancia tiene para Venezuela, como para Brasil, o para Argentina, una eliminatoria, un mundial, y obviamente, que los países de menos posibilidades, siempre van a ir a buscar su máximo logro, que sería ir a un mundial, y luego en el mundial, por supuesto, hacer un, un, una buena participación, entonces, yo creo que en eso radica la, la importancia, porque es una vitrina, tampoco se puede llevar al otro extremo, de decir que, que, que Rayados es el tercer mejor equipo del mundo, o Tigres es el segundo mejor equipo del mundo, no, es un subcampeón, o un tercer lugar, de una, de un mundial de clubes, tiene un significado muy importante, porque esa es la competencia, esa y el mundial de fútbol, son las competencias, una olimpiada también, aunque en las olimpiadas, a veces, algunos países declinan, no participan, pero, pero en el, en la FIFA, sí, la FIFA tiene más países inscritos que la Organización de Naciones Unidas, entonces, el, el que juegue en las seis confederaciones, el, el mundial de clubes, le da un, un, un grado superlativo para, para nosotros, para mí, para el club, así lo, lo consideramos siempre, y por eso se enfrentó siempre con la mayor, eh, 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 con el mayor compromiso, con la mayor, eh, seriedad, cualquier compromiso que tenían que ver con Cacá. Me acuerdo muy bien cuando nos fuimos después de un juego contra Pachuca, nos fuimos a, a Panamá, y con todo el plantel, no se regresaron titulares, o, o algunos jugadores, salvo alguno, me acuerdo, quizás lastimado, que se regresó a, a, a tener terapia acá en Monterrey, pero, todo el plantel, enfrentamos a Pachuca, y nos fuimos a, a, a Panamá, a enfrentar el compromiso en Panamá, y se ganó allá, este, en fin, con Chupete, con, eh, los mejores, eh, con todo el plantel, con Chuy Arellano, con todo el plantel. Entonces, siempre fue ese el, el objetivo, ¿no? A mí me tocaron, este, yo, eh, me jubilé, eh, me jubilaron en, en noviembre del dos mil doce, ahí ya habíamos logrado el pase a la, a la, a la, vamos a ir a la fase final de CONCACAF. Yo me quedé un año como asesor del club, así me lo, me lo pidieron en el club, y así se, se hizo un contrato especial de un año como asesor, y yo también disfruté de ese mundial del, del, del trece, perdón, de ese campeonato del dos mil trece, aunque yo ya, yo ya no era el presidente, el presidente del consejo siempre ha sido el señor González Ornelas, y Luis Miguel se quedó como presidente deportivo, pero, pues, tan, tan, lo siento tan mío como todos los demás, como sentí el de, el que se logró en México contra el América, y ya como jubilado, pero, pues, yo sigo siendo, eh, obviamente, eh, agradecido con la institución de rayados, y sigo sintiendo rayado, ¿no? Yo, capaz de lograr las dos, eh, por supuesto, siempre nos, algo bueno que, que se logró también en esos once años que me tocó estar a mí, y, y no, no por una labor mía, sino de todos, es de que seamos más exigentes todos, con, con cada uno de nosotros, y con el club, eh, en cada una de las cosas que hagamos, eh, en lo personal, y, y, en familia, o en el trabajo, donde a cada quien le corresponde, pues, tienes que hacer lo máximo, dar el máximo de tu esfuerzo, y esa es la exigencia que no se le debe bajar al, al, al jugador, ni al equipo, entonces, el equipo está participando en los dos, tiene que ir por los dos, y yo creo que tiene con qué pelear los dos, eh, yo disfruté también la actuación de Tigres en el Mundial, ahora que jugó la, la final, eh, porque es un, es muy meritorio, eh, que si te tocó jugar contra el de Sudamérica, y no contra el de, el de Europa, como le tocó a rayados cuando fue eliminado, dos veces que se quedó en tercer lugar, pues sí, pero, pues, en un Mundial de Clubes, como en una liguilla, como en un campeonato local, este, hay que ir a ganar los partidos clave, para llegar a la final y ganarlo, y yo creo que se tienen los elementos para, para hacerlo.